Son ya las 9.51 minutos de la mañana, tenemos ahora a Zuliana Lainez con nosotros, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la ANP, a propósito de las leyes que podrían votarse el día de hoy en el Congreso. Zuliana, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mávila, Fernando. La verdad que un poco desconcertados por lo que fue llegar a pasar hoy porque hemos tenido información temprano de que habría voluntad de proponer que se posponga esta votación cuando nosotros no vemos que respecto a este proyecto de ley sea cuestión de tiempo. Este proyecto de ley hay que rechazarlo, además hay que rechazarlo de una manera firme, como se lo hemos dicho a las bancadas con las que nos hemos reunido lunes, martes y miércoles y no mantenerla, que es lo que pasaría, como una espada de amocles, ahí como pendiente de ponerlo a segunda votación en cualquier otro momento incómodo para la clase política. Estaba en agenda del Congreso para hoy, ¿es correcto? Es más, conversamos más temprano y teníamos entendido que la votación podría ser incluso a partir de las 10 de la mañana, es decir, en solo unos minutos más. Sí, a ver, la información que nosotros tuvimos hasta ayer era que la votación estaba programada entre 10 y 12 del día de hoy, ¿no? Alrededor de eso, quizás se podía dilatar un poco ya que había la reconsideración de votación del defensor del pueblo, pero está agendado para hoy. En la agenda del Pleno está la segunda votación de este proyecto de ley y sin duda, ya digo, fue muy desconcertante tener esta mañana información de que habría un pedido que además no sería de una sola bancada, probablemente se van a adherir otras para posponer esta votación, ¿no? Y eso, subrayo, eso no es cuestión de tiempo, no es cuestión de ahondar en la reflexión, creo que hemos dado los suficientes argumentos, además del lado objetivo, de la Asociación de Periodistas, del Consejo de la Prensa Peruana, IPI, para que pueda haber una posición clara, si es que como se nos verbalizó, en casi todos los casos hay un compromiso con la libertad de prensa, un proyecto que intenta penalizar, elevar las penas por difamación, no es compatible con la libertad de prensa y tampoco con los estándares interamericanos. Zuliana, ojalá, a veces el tiempo ayuda a que se maduren algunas ideas, vamos a ver qué posición se va a ir forjando finalmente sobre este tema, pero tengo entendido que usted está viniendo del norte de nuestro país y quería saber si has conversado, como imagino, con los colegas periodistas de allá para tener un punto de vista directo de los periodistas en las regiones, porque muchos de los casos de amenazas a periodistas y de hostilización por parte de las autoridades regionales, municipales, parlamentarias, tiene lugar en regiones, por eso me interesa si has recogido la opinión de los colegas en la región en donde has estado, que creo que es Lambayeque, pero no estoy seguro. Correcto, Fernando, yo justo acabo de retornar de Chiclayo, hay profunda preocupación entre los periodistas, hemos abordado este tema ampliamente ayer, porque como bien lo dices, buena parte de los periodistas que son llevados a tribunales son periodistas de regiones y quienes no solo sufren eso que decíamos que el proceso es el castigo, sino que sufren el impacto económico que significa afrontar una defensa legal en procesos que con el actual marco legal se expanden por lo menos entre cuatro o cuatro años y medio como máximo. Ellos tienen preocupación, además en Lambayeque nos compartían los colegas de Chiclayo, de que todos los congresistas de Chiclayo, de por Lambayeque habían votado a favor del proyecto de ley, y nos decían, claro, varios de ellos tienen investigaciones en curso justamente producto de las investigaciones que se han hecho por el trabajo periodístico. Nosotros a las bancadas, Fernando, les hemos graficado la gravedad de este hecho diciéndoles solo lo que ha pasado esta semana respecto a acoso judicial a periodistas. El día lunes, diario El Pregón, periodista del diario El Pregón, absuelto de una sereya por difamación iniciada por la hermana del gobernador, del exgobernador regional de la zona, pero absuelto después de cuatro años. El día martes, Guaraz, una periodista regional querellada por un juez, también en el suplicio de la audiencia intentando sustentar, porque pruebas de haber hecho con rigurosidad su trabajo la tiene, intentando sustentar su trabajo y la veracidad de la información publicada. Ese mismo martes, en hilo, información de un fiscal querellando a dos periodistas y un diario local de prensa regional. O sea, si se quiere la foto de la gravedad de esta situación, simplemente hagamos un resumen de lo que ha pasado esta semana con periodistas de regiones llevados a tribunales a consecuencia de su trabajo. Nosotros ahora estamos casi muy cerquita ya del Congreso de la República. Fernando, no tenemos ninguna información oficial de que la oficialía mayor y la mesa directiva hayan decidido, aceptado algún pedido para cambiar la fecha de la segunda votación. Así que nosotros vamos a seguir con la agenda propuesta. Ya digo, la información que teníamos es la que nos llegaba de colegas que trabajan en el Congreso de la República, pero vamos a oficializarlo muy pronto, vamos a saber si esto se concreta o no. Muchas gracias, Zuliana Lainez. Gracias por informarnos y por lo que estás haciendo en torno a esta causa. Es inaceptable que los periodistas del Perú, sobre todo, como has dicho tú en las regiones, deben vivir intimidados. Intimidados porque se multiplican casos que hay que denunciar y que hay que cuestionar, pero si pesa sobre ellos la posibilidad de pasarse cuatro años bajo medidas judiciales y eventualmente terminar en la cárcel, naturalmente que habrá una tendencia a la intimidación eficaz. Por eso es importante. Es dinero y tiempo, mucho tiempo. Los procesos se dilatan muchísimo y hay que mantener, bueno, no solamente el trabajo, sino también el contrato con el abogado. Y durante ese tiempo, la investigación, por cierto, que inicia el periodista, queda en stand-by ante la situación judicial. Delicada situación, así que estaremos muy atentos. Zuliana, muchas gracias por los alcances desde Lambayeque, además. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. De acuerdo. Bueno, tenemos un día intenso en el Parlamento. Daremos cuenta a lo largo del día aquí en RPP de lo que pueda pasar con los temas que están en la agenda. En principio el tema de la ley sobre la difamación, pero también la reconsideración sobre la elección del defensor del pueblo. Y no olvidemos, algo que es fundamental, una decisión debe ser tomada en el Pleno sobre el caso de cuatro niños. Y es una investigación complicada. Han habido denuncias complicadas a ellos, de manera que es una de las cosas que se pone en riesgo con estas leyes mordaza que tienden naturalmente a que los periodistas no hagan su labor de cuestionamiento al poder. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en Ampliación de Noticias. A las 9.59 tenemos que ya dejarle la posta a nuestros amigos de Encendidos. Ha sido un placer acompañarlos. Fernando, hasta mañana. Hasta mañana, María. Que tengan ustedes, como siempre, un lindo, estupendo y productivo día. Muy buenos días.